Hola amigos, ya estamos aquí preparados porque ya viene un tren. Aquí tenemos jugos, galletas, aguas, tortas. Gracias a todos por apoyarnos. Nos vamos a esperar y ojalá y el maquinista nos eche la mano bajando la velocidad para poder ayudar más a nuestros hermanos migrantes. Gracias. Aquí viene ya el tren. Vamos a esperar. Aquí ya cada día somos más amigos. Los invitamos a que se unan a esta gran labor, a esta gran experiencia, a esta gran experiencia que se vive día con día aquí cuando nos avisan que vienen nuestros amigos migrantes. Aquí como vemos, el tren viene demasiado lento que la gente, las personas, se están bajando para recoger un poco de alimentos. Vamos y apoyemos. ¡Abre las aguas! ¡Ven! ¡Haz un paquete para allá! Miren, aquí como vemos, es demasiada gente y es muy poca la ayuda que tenemos. Por favor. ¡Adiós! Aquí van, ellos en un sueño, van buscando una mejor vida. Necesitamos ayuda. Siguen siendo demasiados hermanos migrantes, los cuales salen de sus países buscando un mejor futuro. Ayudan a esta hermosa labor, a esta hermosa labor que día con día se vive. ¡Miren! ¡Miren! Miren, así como vemos, van. ¡Súbate! ¡Vamos, la caquete tuvo! ¡Súbate! 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 Así es. Como ellos siguen buscando un sueño americano. Ay no, ya no va a poder. ¡No, no, no! ¡No, si puedes! ¡Me quedaron tres! ¡Me quedaron tres! ¡Súbete, muchacho! ¡Ya, ya fallamos tres! ¡No hay paz! ¡No hay paz! ¡No hay paz! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, yo te lo digo! Aquí, tres amigos migrantes. Desgraciadamente, ya no alcanzaron a subirse un tren. ¡Esperemos! ¡Puta eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!